...está aquí en mi ser Órdenme a tu río, dame vida No sé qué palabras decir Que proben que me quieras más De lo que me amas Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven Señor, como dijiste No sé si escondite Alcánzame, sí Ven Señor, oh Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Me amas como lave Como me raro Como me raro Señor Señor, como dijiste Señor, como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Te gloria Derrama tu gloria Te gloria Y te gloria En tu amor 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 Gracias.